Hace 23 años, abrimos las puertas a la juventud de la ciudad de Yacuiba. Descubrimos con júbilo a grandes campeones en diferentes ámbitos, fomentando la práctica de la música, forjando sólidas bases en la ciencia y el descubrimiento. Destacando también en la práctica leal del deporte, cultivando la pasión por el arte y la literatura. Trabajamos de la mano de la familia, de forma activa y comprometida, fundado en los valores que nos guían. Respeto, honestidad, disciplina y responsabilidad, que nos convierte en ganadores, con calidad humana. Unidad educativa coronel Miguel Estensor o nivel secundario. Feliz vigésimo tercer aniversario. Feliz vigésimo tercer aniversario.